amigas y amigos del canal para estudiar con recado vamos a hacer derivada vos siempre tenés a mano la tablita de derivada no si vos tenés si yo tengo que y es igual al logaritmo natural de una función es porque lo vemos natural de x la derivada es 1 sobre x pero si el logaritmo natural es de una función claro ahí ya cambia ahí la derivada vas a tener que hacer la derivada del argumento del logaritmo por 1 sobre 1 bueno básicamente lo que vas a hacer fijate mira así de simple el argumento derivado dividido en argumentos sin derivar más fácil imposible bueno básicamente nosotros tenemos acá el logaritmo natural de una función pero esa función fíjate quién es una raíz cuadrada que es una raíz cuadrada es en la raíz cuadrada es una expresión elevada a los medios una potencia bueno qué pasa cuando vos tenés y igual a una base una función no elevado a una potencia bueno la derivada es el exponente la base queda igual pero al exponente la resta es 1 y por supuesto que va multiplicado por la derivada de la base porque la base es una función no es simplemente x sino que es una función compuesta bueno ahí tenemos la derivada de la potencia pero claro cuando me voy a meter en un u resulta que es un cociente bueno y cómo es la derivada de un cociente si y es igual a u sobre b entonces la derivada va a ser el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado dividido el denominador sin derivar y elevado al cuadrado bueno la derivada que cuento de coseno de equis es menos seno de equis bueno eso lo tenés en una tablita en así que empezamos empezamos bueno esto gente linda es el antes de derivar el logaritmo natural de este cociente uno más coseno de y sobre uno menos coseno de equis elevado a la un medio en entonces como vamos a derivar logaritmo natural de y vamos a hacer un prima sobre u o sea el logaritmo natural de u digo de función no vamos a ser un clima sobre u empecemos con la derivada de el argumento bueno que tenemos ahí que tenemos en el argumento tenemos hubo una potencia o sea que vamos a hacer el exponente por la base la vamos a dejar tal cual como está pero la vamos a elevar a la n-1 o sea un medio si a un medio le restas uno te da menos un medio eso es fácil no te das cuenta un medio viste a ver un medio 0,5 si le sacas uno te da menos 0,5 menos un medio bueno y ahora viene claro la derivada de la base que es un cociente o sea como hacemos un cociente hacemos el numerador derivado fíjate la derivada de uno es cero la de coseno menos seno de equis no bueno por el denominador sin derivar por uno menos coseno de equis todo esto menos ahora el numerador sin derivar o sea uno más coseno de equis por el denominador derivado fíjate que en la derivada de uno es cero la de coseno es menos seno con este menos más seno es seno de equis todo esto dividido el denominador al cuadrado o sea uno menos coseno pero al cuadrado uno menos coseno de equis al cuadrado bueno ahí tenemos gente linda el argumento derivado todo esto va dividido el argumento sin derivar o sea la raíz cuadrada sería la raíz cuadrada sería la raíz cuadrada de uno más coseno de equis sobre uno menos coseno de equis bueno si van si vas a animarte a maquillar un poco este ejercicio te cuento se puede se puede ser sí siempre se puede a ver lo voy a hacer acá lo breve lo mínimo lo básico este 2 está en el denominador en primera cuestión este 2 está en el denominador esta expresión está a la menos un medio quiere decir que como el exponente negativo se invierte la base ¿eh? y queda este en el exponente negativo al impartirte la base te la manda al denominador pero no te olvides que en el denominador esta expresión es una raíz cuadrada o sea que te queda raíz cuadrada de esta expresión por raíz cuadrada de esta expresión o sea que te va a quedar raíz cuadrada de esta expresión por raíz cuadrada de esta misma expresión o sea que te va a quedar raíz cuadrada al cuadrado bueno la cuestión es que este como raíz cuadrada baja igualito igualito pero baja acá al denominador por el exponente negativo y cuando se multiplican como son iguales queda raíz cuadrada al cuadrado con lo cual la raíz cuadrada se cancela y uno más coseno de equis sobre uno menos coseno de equis queda directamente ¿eh? se entendió? el exponente negativo hace que esto baje aquí y como raíz cuadrada ¿eh? bajaba ese simple acta de la base porque el exponente negativo bueno al tenerlo acá es raíz cuadrada por raíz cuadrada de la misma expresión o sea que te queda raíz cuadrada al cuadrado y la raíz se va con el cuadrado bueno y en el numerador tenemos 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 menos seno por uno menos seno de equis después tenemos menos seno por menos coseno más seno por coseno de equis eh y nada más y nada más y acá tenemos seno por uno seno de equis con el menos menos seno de equis y seno por coseno seno por coseno con el menos menos seno por coseno de equis ¿no? yo digo sí claro seno por coseno bueno es de equis y acá nos queda uno menos coseno al eh de equis al cuadrado al cuadrado ahí está bueno eh seno coseno claro se cancela este se cancela con este y me queda menos seno menos seno menos seno ¿no? menos dos seno me queda menos dos seno de equis vamos a ver si hacemos la división a ver es el numerador queda como está y se multiplica por el denominador invertido o sea hagámoslo menos seno menos seno menos dos seno de equis ¿no? eh sobre uno eh menos coseno de equis al cuadrado bueno ese es el numerador por el denominador invertido o sea vamos a poner ahora eh vamos a poner ahora eh a ver vamos a invertir el denominador lo vamos a poner uno menos coseno de equis aquí y abajo vamos a poner dos por uno más coseno de equis bueno ahí está gente linda dos con dos se cancela uno menos coseno de equis se va con el cuadrado ¿y qué nos quedó? nos quedó menos 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 lo pongo por acá menos seno de equis sobre uno menos coseno por uno más coseno esto ves esto que tenés acá uno menos coseno por uno más coseno es la diferencia de cuadrado es uno menos coseno al cuadrado de equis pero claro uno menos coseno cuadrado de equis es el seno de equis porque seno cuadrado más coseno cuadrado al mismo hombro siempre da uno o sea que uno menos coseno por uno más coseno es seno cuadrado de equis o sea que nos quedó nos quedó a ver menos seno de equis sobre seno al cuadrado de equis conclusión acá nos queda este seno se cancela con el cuadrado y nos quedó menos uno sobre seno de equis derivada terminada bueno gente linda espero que haya quedado claro dentro del canal listo reposición derivadas vas a encontrar cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo video chau chau